NIC NIC NIC, esta bien, eso esta con tu jueza ahora ¿Y si es que tienes fotos? Con mi telefono si quieres ¿Reaos? Tuve un poco de 10 minutos y Tuve un poco de 10 minutos Tienes que subir para arriba Tuve un poco de 10 minutos Mira, 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 mira para acá. No, eso va para abajo. ¿Y yo? Ay, no hay pinta. Dice el microlamiento. Clase de tromba marina. La ha cogido con esa zona. Caragua y Subino acaba de desarrollar. El carro está planeado. ¿Se está planeado? Estaban así, del subido para arriba. Estaban como 10 minutos ahí. No, 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 no. Clase de tromba marina